Hola, un año más os animamos a acudir a la velada musical en solidaridad con Palestina en el Castillo de Ciberalfaro, en Málaga. Esta vez el sábado 2 de octubre a las 8 y media de la tarde con medidas preventivas por COVID, como restricción de vehículo privado. Lo presentará Teresa Aranguren y actuarán Rojo Cancionero, Wasabi Crew y la Escuela de Danza Oriental Esalín. Pediremos la liberación de nuestra compañera cooperante de la salud, Juani Ruiz. Y podrás comprar tus entradas y donativos en la web de alcruzandalucía.org y en los puntos de venta habituales que están en la página web. Infórmate en las redes sociales y difúndelo. El pueblo palestino necesita nuestra ayuda más que nunca. Sábado 2 de octubre a las 8 y media de la tarde, velada musical de Ciberalfaro en solidaridad con Palestina. Actuarán Rojo Cancionero, Wasabi Crew y la Academia de Danza Oriental Esalín. Entrada donativo en librería Proteo, Discos Candilejas, la polivalente o en la web alcruzandalucía.org Apoya al pueblo palestino. Organiza Asociación Alcruz. Colaboran Ayuntamiento de Málaga y UMA. Se deberá cumplir con las medidas sanitarias, mascarilla y distancia de seguridad.